Pelota, casi que con la suela del zapato... Padriancho, Padriancho, reancho, pierna zurda, gol de América! ¡Gol! ¡Te amé, te amé, te amé, Eridica! ¡Adriancho, Adriancho, de pierna zurda, Adriancho Ramos! ¡Pasión, pasión, pasión de un pueblo! ¡América de Cali, en el mismísimo Campín de Bogotá! ¡Al primer palo y tenga primero la vacuna! ¡América! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro! ¡Adriancho Ramos, América! ¡Tiene uno, Millonarios tiene cero en el Campín! ¡Carlos Antonio Vélez, Juan José Peláez! Millonarios... No define Millonarios en la primera con un gran pase de Paredes. ¡Qué bien juega Paredes! Porque es un jugador que no solamente desborda, tira centros, sino que intuya dónde tiene que ir el pase y lo hace bien. Pero viene el contragolpe de América y Adrián Ramos, que es tan inteligente como lo llevó al central. Y después, sí, Montero tiene que ver. Le queda para Maka. Le toca la pelota para Maka. Y se silva. Bexka atrás para Bexka. Bexka en pierna zurda. ¡Bikken en el palo! ¡Te pica Borrebaldo Millonarios! ¡Col! ¡Col! ¡De Millas! ¡Millas! ¡Millonarios! ¡Gol! 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 ¡Fernando Uribe! ¡Después del rebote de Becan David de Picabarra! ¡Y Fernando Uribe! Para mí el gol es de Bexka, perdón, perdón. ¿Sigue Becan? Sí, el gol es de Bexka, no de Uribe. ¿Seguro? Sí, a mí me parece que la pelota entra. ¿Seguro que pica adentro? La pelota entra. Incluso veo... A ver, aquí, aquí. No. No alcanza. No alcanza. Es de Fernando Uribe. Porque vi al árbitro señalando a Bexka. No, no es gol de... No, no pasa. Pega en la raya. Pega en la raya y el que entra al cabezazo es Fernando Uribe. ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Fernando Uribe! Me toca terminar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo le pegaste uno para Millonarios! ¡Uno para la América de Cali, Carlos Antonio, Juan José! Por fin le sale una elaborada a Millonarios. Alguna le tenía que salir. Jugadores. ¡Uf! Y qué importante los cambios en Millonarios, la entrada de Cantaño, los Carlos Ruiz, que le ayudan en la asociación, en la creación, en la elaboración a Millonarios. Y en ese control que tiene territorial ya después de la mitad de la cancha y cada vez más cerca del área de América. Sí, con ellos cuesta menos elaborar. Júber al centro. ¡Cantaño! ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! Millonario Daniel, Daniel, Daniel Cataño Cómo le pegaste a esa pelota Reaparición con lujo de detalles Cómo le pegaste a esa pelota Daniel Cataño Señoras y señores Se pone al frente el equipo al Biazul Dos tiene Millonarios Uno tiene América en el campín Carlos Antonio Vélez Juan José Peláez En Wines por Mar Cómplice directo y necesario El 13 de la América Daniel Quiñones Qué mal marca Se viene caminando No sabe quién está por detrás Ni lo siente Y Cataño muy vivo Le gana la posición Y toque de Villarista ¡Tac! ¡Tac! Había un momento Hubo un momento Del segundo tiempo Quizá los últimos cinco minutos En donde